A ver, esto es un niño, tengo que trabajar. Oye, ¿se fue el sábado? Sí. ¿Ustedes se han separado o que se han separado para un niño? Sí, yo no sé. ¿Pero tú estás junto con ella? No, de sábado para acá no estamos juntos. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? De sábado para acá. Sí. Cuando yo llegué a trabajar, tenía un número de otra mujer que tenía ahí, y hace como 6, 5, 7 años. Y cuando llegué a las 12, yo llevé la comida y no cocinó ni nada, allí todos recogí. ¿Y esos mensajes que tú le dices, advierte que si no está contigo, no va a estar con nadie, la va a matar? Adiós, no aprobaron, yo mandé eso, yo no sé cómo yo pongo la noche y me dijo, yo tengo que trabajar, yo tengo dos días que no como ni nada. ¿Pero que ella dice que no quiere estar contigo? Ajá, pues cuando estamos bravos nada más, cuando estamos bravos nada más. ¿Tú quieres que ella esté contigo entonces? No, si no se puede, no se puede, porque yo tengo 5 mujeres ya. ¿Y con las demás mujeres, ha terminado así igual que? No, con una sola, y no, y no estamos dejados afuera, y nunca vamos a la playa. ¿Y ella dice que tú acabas de darle una golpiza de la... Con una galleta, una galleta y debaté el celular, que fui yo que lo compré. ¿Por qué tú le debataste el celular? ¿Eh? Porque él me bloqueó, me bloqueó Isabel, me bloqueó allí, y mi mamá me bloqueó de noche, de esta edición. ¿Y tú tuviste un momento de desesperación? Ah, dios, bueno, yo no me dejó aquí anoche, porque tenía ese muchacho, yo nunca iba a hacer, no sé yo ni qué hacer. ¿Y ella dice que no es la primera vez que tú la golpeas? Ah, sí. ¿Que tú la golpeas? Y ella, a mí no me golpea, como me tomó machetazo, bueno, ahí ella no me golpea, se me dio entre ese punto, y no le puse a querer ya ni nada. ¿De dónde tú eres? De Ramonés Arriba. ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú te llamas? De Ramonés Villal. ¿De qué tú trabajas? En el mercado, en los caseros de la sandía. ¿Emmanuel, qué es tu espera entonces? ¿Esta situación? Dime. No, yo, si ella no quiere estar conmigo, yo no quiere... El muchacho mío, si ella quiere dejarme preso lo que ella quiera, el muchacho mío, yo lo que yo no quiero, me llamo a la calle andando de noche. Ella puse lo que ella quiera, déjame preso lo que ella quiera. ¿Y el niño mío? No, porque yo no quiero ver muchachos, me he pasado trabajo, es que ella me pague de noche. ¿Y el niño con quién está, doctor? ¿Con quién se quiere? No, yo me lo llevé anoche, muchacho, que ella lo caigaba, no se sabe para dónde le hago. La llamé, me bloqueó, de todas partes, de WhatsApp, de llamadas, de todas partes. ¿Y por qué te bloqueó ella? Ay, yo no sé. Ella no quiere decir que ni hablar con ella. ¿Tú estás celoso? Yo sé, no, celoso no, como lo estoy celoso no, porque la mamá la dió, le dijo a ella que no la quiere en su casa. La mamá no la quiere en su casa. ¿Pero por qué tú la haces a ella? No, pues yo no sé ni con quién ella está ni nada. Yo soy un hombre, salgo a las 3 de la mañana a trabajar, a dejar en mi casa. No sé si ella mete una, no me mete, ¿qué ella hace? ¿Su madre siente el temor que te suelten porque dice que tú la vas a matar, que la siga a amenazar? No, yo no, porque yo le dije eso. Sí, pero escúcheme, yo le dije eso. ¿Por qué tú no me escuchaste anoche cuando yo te dije? ¿Por qué no me escuchaste que te dije esto? Te quería, te quiero con tu... ¿Tú puedes decirle lo que te hace, mi amor? ¿Qué me da golpe? ¿Te da golpe? ¿Por qué? ¿Por qué? Me mató a golpe a ella ahora mismo a la gente de toda la gente. ¿Cómo? Porque le ganas preso, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué la situación? Porque yo no quiero estar con él. Porque yo no quiero estar con él. Por eso. Es que es violente, le da golpe cada rato. ¿Tú te crees que pasa? ¿Por dónde te digo? ¿Por dónde te digo? De la cara, me salió la cabeza y me salió la cabeza. ¿Y por qué te da eso? Porque yo no tengo a nadie y lo sabe. lo sabe. La cara, me salió la aprendiz. ¡Gracias! ¡Gracias!